El sistema de purga de sales de las calderas de vapor ATSU está compuesto por dos elementos principales. El primer elemento es el detector de la conductividad, es decir, miramos la conductividad que tenemos en el interior de la caldera para saber la cantidad de sales. Cuando más alto es este valor, más cantidad de sales disueltas hay. En este momento es en el cual el sistema incorporado en nuestras calderas de vapor lo que hace es abrir esta válvula para hacer un purgado constante hasta volver a los valores normales de funcionamiento.